que ruedos chicos como estan espero que esten muy bien yo participé en este video los invito que se suscriban al canal que estará en la descripción del video y pues espero que se diviertan y pues comencemos vamos a jugar faryon freddy y pues el día de hoy quería comentarles bastante cositas entre una de ellas desde que están acompañándome mi compañero lalo adiós arre arre donde están los maus pero no se va a ir no tengo la cámara, ahí va bueno chicos vamos a jugar faryon freddy's primera noche es como lo más no tengas miedo es como todo la vida es la versión gratis a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver en que puerta, en que puerta primero yo no se, yo no se, tu sabes vamos a ver esto pues me dice que deberia de bajar el volumen si se escucha mas fuerte como les digo, a ver donde les gustaría ver la cámara tambien puedes mover la cámara cuando quieras cuando agarras, tocas la cámara a ver, pues nada, vamos a ver hasta ahorita pues no sale nada aqui no sale nada a ver, a ver y pues aqui vamos a tu, a tu se va a atar, ahí esta otro ay, es real bien no, no hay nada atrás loco pero, a ver a ver, que puerta, que puerta y pues ya son las 5 a tu, a tu, ahí va uno jajaja jajaja oh yeah ahi esta ya, uh la pasamos como, somos todos uno crack que guapo, que guapo jajaja, hey guapo a ver, vamos a dejarlo asi a ver, a ver, asi vamos a dejarlo hasta al lado a ver, ya veo ahhh este monito Yo creo que nada más lo tienes que vigilar Que no se mueva, no sé Vamos a dejarlo así a ver qué pasa A ver, ya, ya Sí, ya vamos a ganar 5, 4, 3 2, 1 Se lo llevaron, se lo llevaron A la cama Ahí está otro No, no No, desde el principio de la noche 2 Sí, por eso desde el principio de la noche 2 Bueno, esto es tan mal A todo Ahí es de Chucky Ahí está Chucky A ver, le voy a seguir yo, chicos Porque hay que ser hombre A ver, a ver, a ver qué hago aquí Yo no sé jugar, chicos O sea, yo no sé jugar Saluda El chamu con la mierda El chamu con la mierda ¿Por qué o qué? Pues no sé Tienes que encontrarlo, yo creo ¿Encontrarlo? Ojo Y por qué yo voy a andar buscando eso Pues no sé A ver ¿Cómo le hago? A ver, yo ahorita Atrás, atrás A ver Para atrás, para atrás La luz de la luz de la luz de la luz Mi hombre me mató Jajaja Ay, sí Cálleme, cálleme Cálleme Basta, atras, para atrás La luz de la luz de la luz ¡Ay no! ¡Viva el colegio! ¡Ya se me maté! ¡Cálleme, cálleme! ¿Querdan? Pues en eso no salió nada, hace rato Ahorita quien sabe Yo tengo muy mala suerte, o sea Es que yo siempre cuando... Pues en eso no salió nada Hace rato, ahorita quien sabe Yo tengo muy mala suerte Osea es que yo siempre cuando me toca a mi algo Te vas a salir Como hago para Como hago para ver la de esta close todo Pero como me hago para fijarme Mira entra dale Ahí dale doble Y ya pues al uso A que hora se acaba esto Hasta a las 6 A las 6 A las 6 A las 6 El Chabuco No me hagan los juegos No, otra vez, otra vez en la noche 2 Ay Dios Ay Dios Ay mi Chabuco Que atreves a mi Ay yo estoy bien cagado Así me queda animo Soy un camper Soy un miedooso Pero bueno En las 4 Ay 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 Eso es que desgraciado Y ya estamos aquí A las 12 de la mañana Otra vez Peligro 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 A la noche No creo que salga nada aquí pues Ahí esta el osito, osito Osito, osito Y así me voy a quedar a ver que pasa A ver que le pasa al oso Capaz Se ha poseido Se ha poseido Se ha poseido ahí Pero no, no creo que pasa nada A tu mano Entra Entra A ver A ver, a ver A ver, a ver Y el viejo bata que nunca va a la escuela A ver A ver A ver Y ahora que Apabencho ¿Qu HT! ¿Qué eso ? ¿Qué es eso ? No se ¡WUE! se está moviendo Esas dicen celui Dice hacer carro Si la verdad lo pueden hacer A ver, vamos a apástar o aquí Oh vä A ver Se me va a escapar se me va a apelar el vato anda loco aaaah 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 cortalo cortalo se me va a escapar se me va a apelar el vato anda loco aaaah 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 chale eh wea yle yle que es eso chale we a ver voy a ver como se ve a ver no se que se es de esto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ahorita, espérate, ya que nos caemos la vida Ya está la otra llave Fierro Fierro Está loco Y ahora Jalobo para atrás Oye, ahí fue el chaluco Esa lucecita me anda bien loca Se estrelló la pendeja ¿Dónde se estrelló? Ahí va, ahí va, encierra Encierra A todo lo que da Ya se estrelló la pendeja ¿Dónde se estrelló la pendeja? ¿Dónde se estrelló la pendeja? ¿Dónde se estrelló la pendeja? ¿Dónde se estrelló la pendeja?